Hay dos cosas que usted no sabía acerca de Hiram Bingham, el norteamericano de National Geographic que llegó al Perú a principios de 1900. La primera es que en estricto él no descubrió Machu Picchu. La segunda, que Hiram Bingham era un bolivariano. Sí, un bolivariano. Buscaba la ruta de Bolívar, de Bolívar, de Bolívar, de su ídolo. Era un bolivariano Bingham. Bueno, en cierta forma, sí. Y él no vino para, qué sé yo, encontrar ruinas incaicas y ese tipo de cosas. Él vino detrás de Bolívar. Él estaba estudiando a Bolívar. Entonces él seguía la ruta que hizo el libertador Bolívar para tratar de entenderlo, en fin, conocer sus anécdotas y todo eso. Y así fue como llegó a Bancay, llegó al Cusco. Era el afán ese de los europeos y americanos de comienzos de siglo, de la bella época, que querían llegar al polo sur, al polo norte, al África Recóndita, a los sitios más ignorados del planeta. Y así buscando la ruta del libertador, iba tras la pista de Vilcabamba Vieja. Y en la ciudad del Cusco le dieron una pista que era demasiado irresistible como para no seguirla. Llegó, primero por una indicación que en el Cusco le hicieron, entre otros, el rector de la universidad, que era el ingeniero, dice que, a don Alberto, llegó hasta una hacienda que está abajo, en Machu Picchu, en Urubamba, que se llama Mandorpampa. Machu Picchu no era, como algunos nos enseñaron en el colegio, un complejo de ruinas oculto bajo el monte, donde nadie más había llegado. Los cusqueños ya conocían Machu Picchu, y antes de que llegara Bingham, ya habían llegado varios. Y llegaron a Machu Picchu, un lugar en donde vivían, y las ruinas mismas vivían dos familias, la familia Arteaga y la familia Álvarez. Hasta el año 1702, aproximadamente, llamaban a esta zona Picchu, pero no como dicen acá, cerro. Pero, equivocadamente, Picchu no significa cerro, la palabra cerro en quechua es orco, ¿no? Si no, Picchu es la bola de coca que tiene el hombre mientras está chacando, pichando la coca, esa bola que tiene en la boca. Eso es Picchu. Esta inscripción en carbón sobre una de las piedras de Machu Picchu es de Agustín Lizárraga. 1902, dice el carbón, nueve años antes de que llegara Jairán Bingham. Llegó al pueblo de Machu Picchu, donde buscó a las dos familias que estaban asentadas allí, los Álvarez y los Richarte. Pablito Richarte, un niño de ocho años, hijo de Melquía de Richarte, terminó siendo el verdadero protagonista de una historia que muy pocos conocen, y que algunos prefieren ignorar. Entonces el papá de Pablito lo llama y le dice, ven, llévalo al señor al lugar donde tú juegas, porque esa era su casa de Pablito. Pablito jugaba con los animales, con las plantas, recorría a jugar a las escondidas con amiguitos también de por ahí. Machu Picchu era tan familiar para Pablito que conocía todos sus caminos y recovecos. Solo él pudo guiar a Bingham hasta la ciudad perdida. Y lo hace subir a Jairán Bingham por unos lugares en que muy difícil podía llegar, porque él era el único que conocía donde había unas escaleras de piedra para subir los andenes que medían entre tres metros y medio y cuatro. Entonces, mismo Bingham dice en su libro, en su bitácora, que si no hubiera sido por el niño, él no hubiera podido llegar. En estas fotografías podemos ver a Pablito Richarte, que hoy tendría como 108 años, posando con el sargento Carrasco junto al Intihuatana. Casi 40 años después, en 1949, Jairán Bingham volvió a Machu Picchu, esta vez acompañado del cineasta belga Armand Demis. En este video rescatado y restaurado por la empresa Archivo Peruano de Imagen y Sonido, se puede ver un fragmento de este documental. Se puede ver a Jairán Bingham en Machu Picchu, pero ya no como el explorador de National Geographic, sino como el esposo orgulloso de mostrarle a su nueva esposa, Susana, su gran logro. Jairán Bingham no era un arqueólogo ni un científico. Era más bien un político que durante algún tiempo trabajó para la National Geographic Society, a quien justo mandaron al Perú y tuvo la suerte de encontrarse con esta maravilla del mundo. La verdad es que lo importante de que Bingham lo descubrió o no descubrió, es una cuestión totalmente subjetiva, es el hecho de que lanzó mediáticamente, lo lanzó a los medios de publicidad mayor, digamos de masas, a través de la National Geographic. Y luego el montaje de un equipo de investigadores que hizo unos estudios muy serios en la región del Cusco. Pero si bien no se puede hablar de descubrir Machu Picchu, porque los nativos nunca perdieron de vista la ciudadela, el gran mérito de Bingham y la National Geographic fue poner esta ciudad frente a los ojos del mundo entero, y en consecuencia, poner al mundo entero a los pies de estas misteriosas ruinas. No, Bingham no descubrió Machu Picchu. Machu Picchu apareció en la historia, aunque hay que debilitar bien. Si bien no fue el descubridor, ni científico, ni real de Machu Picchu, el prestigio mundial de Machu Picchu, el prestigio internacional de los Andes suborientales juzgueños, el prestigio de la cultura inca del valle del Vilcanota o Vilcamayo, se debe a la popularización que hizo de este nombre Bingham. Esta revista cumplió un papel de lanzamiento de Machu Picchu. Desde allí se hace famoso, se va haciendo más famoso, progresivamente, y se ha convertido en uno de los objetivos de visita del mundo, que es lo que ahora es. Esta es la historia del bolivariano Jairán Bingham. Esta es la historia de cuando el Perú encontró el banco de oro en el cual sentarse. Y en este centenario de la Ciudadela, una sola pregunta nos queda retumbando en el pecho. ¿Por qué nunca nadie nos cuenta la historia de Pablito Recharte, el niño que llevó al gringo a nuestra maravilla mundial?